Atención América, se pone en movimiento, otro minuto tiene que ganar siglo XXI, tronco minuto, tronco juego, Samir Bazzi con los troncófilos. Así es, ya estamos listos, el equipo verde será el encargado de hacer girar los troncos locos, mientras que el equipo amarillo preparado para pasar. Recuerde que aquí ganará el minuto el colegio que logre acumular la mayor cantidad de papelillos en su respectivo recipiente, como lo están viendo. Así que bueno señores, se llevará este minuto el equipo verde, el equipo amarillo, ya lo vamos a ver. Decimos solamente la palabra clave y mágica cuando los minutos están en pantalla y usted lo grita a la voz de... ¡Mega Man! Ahí está, sale el primero del amarillo. Y... ¡Uy! ¡Cayó! ¡Rogó! Pero ya se levantó y sale el siguiente. Aquí las caídas... Son... La marca... Allí... Que como ustedes pueden ver, son las que tienen al estudio del Mega Match convertido en una locura. ¡Vamos muchachos! ¡Sí se puede! Girando en este momento los troncos números 3, 5 y 6. Ahí está el flaco, sigue el flaco, pero no, tampoco pudo. Cuando reza en este preciso instante, dos minutos. 16 y llegó el primero con un tobo. Algo de papelillo, un poquito, pero bendito. ¡Vaya! ¡Uy! ¡Fuerza Canela! Y continúa el equipo amarillo, mientras que el equipo verde hace girar los troncos. Reza en dos minutos exactos. Y no ha podido todavía el equipo amarillo acumular papelillo. Haciéndolo muy bien el equipo verde, haciendo girar los troncos con rapidez. Sigue Moreno, lo puede. Verificamos el tiempo y reza todavía un minuto 43 de la primera parte de los troncos locos. Y en cualquier momento, nuestra megavoz indicará cuál tronco parará. Atención, que para el tronco número 3. Allí lo pudieron escuchar en toda Hispanoamérica. Solamente ahora giran los troncos 5 y 6. Un poco más fácil el camino para el equipo amarillo en esta primera parte. Buscando los 100 millones de bolívares. El momento sublime. El de mayor emoción. En la casa encantada de la piscina llegó este troncófilo. Arrojó el papelillo y nuestra megavoz nuevamente se hará sentir. Papel 5 para el tronco número 5. Ahora solamente gira el tronco número 6. Y esto lo aprovecha el equipo amarillo. Sigue llegando los chicos con mucho papelillo. Papelillo y papelillo. Y va subiendo la medida. Recuerden que aquí se llevará el minuto el colegio que logra acumular la mayor medida o cantidad de papelillo. Rápidamente arroja el tobo. Sale el próximo. Restan 33 segundos. Llega otro más. Cuidado de acá. Pasó de largo. Arrojó el papelillo y sale el próximo. Señores. A apretar el acelerador porque resaltan solo 20 segundos. 18. Última parte. Recto final. Llegó el tronco. No puede. Se engañó. 10. 8. 7. 5. 4. 1. 3. 2. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 2. 1. 1. Muy bien, ha estado bien activa la primera parte y promete estar así la segunda parte. Ahora se cambian los papeles, el equipo amarillo hará girar los troncos, mientras que el equipo verde tratará de cruzar los troncos locos, preparados todos en América, los diurnos en las pantallas de toda América, y ahora usted señorita me invita a decir la palabra clave que es... ¡Megamash! Comienza la acción de la segunda parte de los troncos locos, los troncófilos del Megamash. ¡Épalo, cuidado! Dios mío, aprobática esta caída. El hombre allí, un giro completo, un portal adelante. ¡Uy! El salto al zapito, pero no puede, también cae. A ver, bueno, no ha tenido suerte el equipo verde en estas primeras de cambio. ¡Uy! ¡Dios mío! Bueno, estos muchachos demostrando que están en excelente condición física. Elasticidad, movimiento, amplitud, fuerza. Y las ganas de estar allí en el momento final, porque premiamos al colegio ganador con 100 millones de bolívares. ¿Quién se llevará hoy la motocicleta, el automóvil y todos los regalos de la casa encantada? Con la piscina de los tejos. ¡Uy, casi llegaba! Pero al final no puede. Sale volando los troncos. Él también. Tampoco puede este. Cuando resta un minuto 51. Mucho tiempo para acumular papelillos, muchachos. Vamos a ponerle, a imprimirle velocidad a esto. Como siempre, saludamos a todos los países que se unen a la transmisión de la competencia intercolegial más vista de la televisión, el Megamatch siglo XXI. En cualquier momento la megaboz indicará el tronco que parará. Atención, que para el tronco número 3. Ahí está, indicado por nuestro megaboz. Ahora solamente giran 5 y 6. Vamos, muchachos. Equipo verde en la segunda parte con la tarea de acumular papelillo. ¡Vamos! Los aplausos se hacen sentir de lado y lado del equipo verde y del equipo amarillo. Bien, guarda esos aplausos para un par a sus compañeros. ¡Vamos! ¡Mierda arriba! ¡El ánimo! ¡Llegó! ¡Sí! Atención, que para el tronco número 5. Muy bien. Ahí llegó el primero del equipo verde. Ahora solamente giró un tronco. Lo que pretende aprovechar no lo puede hacer este troncófilo. Sigue intentando el equipo verde. ¡Uy! Se siguen cayendo. A ver. ¡Dios mío! Increíble. De cabeza se lanzó ahí el ployón. ¡Llegó! 33 segundos restan. Y ha tenido dificultades esta última parte del equipo verde. Pegó un salto este muchacho para ese atleta. De salto largo. 21 segundos recta final. Y ahora sí, toma el paso el equipo verde. 15 segundos. A ver. Vamos a ver. Hay chance. 10 segundos. 9. 6. 4. 3. 2. 1. Y... ¡Juega la balcada! No hay tiempo para más. Atención. Si no, para verificar con Daniel Enrique y Valencia Castillo. Piensen llevar minutos de los troncófilos. Muy bien, Samir. A pesar de los esfuerzos del equipo verde en los últimos segundos, vemos Juntalud América que solamente lograron acumular una medida y media de papelillos. Así que Valencia Castillo tiene un resultado mucho más agradable. Ahora, ya sé que el Colegio Amarillo hubiera traído un poco más de papelillos hasta su contenedor. Pareciera que estuviera un poco más ágil. Vamos a ver entonces cuantas medidas. Tenemos por aquí una, dos, tres. Medidas exactas. Pero como siempre, nosotros consultamos a la mega voz cuál es el resultado oficial de troncófilos. Atención, oficialmente el minuto de troncófilos. Para el Colegio Amarillo. Yo le recuerdo a toda América que todo puede cambiar cuando venga, cuidado con... La Torpa Aérea de Venga Fox. ¡Sí, no, veintiuno! ¡Sí, no, veintiuno!